¡Que viva Semar, compañeros! ¡Que viva! Con el apoyo de sus compañeros, el presidente del Sindicato de Empleados de la Alcaldía de San Salvador llegó a presentar una denuncia a la Fiscalía contra el Edil, ya que según él, no se ha cumplido con la orden de la Corte Suprema de Justicia de seis reinstalos. Y dice él, lo ha manifestado, que no entramos y no entramos, que a él eso no se va a dar. Entonces vamos a ver si puede un señor alcalde de esa manera expresarse o directamente impera la ley, porque nosotros confiamos en el sistema jurídico. Pese a que el Consejo Municipal ha presentado un recurso, piden un diálogo. Pedirle, hacerle el llamado, aquí no son tintes políticos ni nada, solamente somos empleados de más de 20 años que hoy por hoy somos despedidos. Y mientras esta concentración se realizaba frente a la Fiscalía en Antiguo Cuscatlán... Compañeros, el presidente del Cine del Día de San Salvador, que en la Fiscalía contra el Edil, cumplido con la orden de la Corte de seis reinstalos. Lo ha manifestado, entramos y no entramos, que eso no se va a dar. Si puede un señor alcalde, déjame directamente, porque nosotros confiamos en el sistema. El Consejo Municipal ha presentado diálogo. Pedirle, no son tintes políticos ni nada, de más de 20 años que hoy por hoy somos despedidos. La acusación se realizaba frente a la Fiscalía en Antiguo Cuscatlán... ¡Viva Semana! 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 ...del mundo veteranos de guerra, un empleado del CAMP, que hará. Resolvemos el acoso laboral del señor, del inspector Pérez Cruz, y ahí es el acoso que hay en contra de Milla, y se dan los traslados. Se exigía mejores condiciones. En la fecha, el señor ha entregado las prestaciones sociales, como es calzado, uniforme, en el municipale. Además de eso, que él, y que cuando iba a mejorar las prestaciones, aún no vemos... Veteranos de guerra, aseguraciones de sus afiliados, hasta que se cumplan G. Álvarez.